Novedades por ahí que se van conociendo de último momento, sobre todo que tiene que ver con lo salarial, el salario de los municipales. Oscar, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Como decíamos, Oscar Terucci es secretario de Gobierno y es un poco el encargado, por parte del Ejecutivo, de esto, lo que tiene que ver con las negociaciones, que fueron, no sé si duras, pero extensas. ¿Cuál es la propuesta, Oscar, y en qué etapa están? Bueno, en realidad esto parte de una pretensión del gremio a principio de año de un pedido de recomposición salarial de un 25%, que en el mes de marzo se acordó una parte, un 10%, con el objeto de siempre lo que tienen estos acuerdos es que, digamos, se les gana la inflación un determinado periodo y a medida que avanzan los meses se va emparejando. Correcto. Ese 10% en marzo casi nos permitió, casi no, nos permitió llegar a junio emparejando el proceso inflacionario y, bueno, la negociación también tenía prevista volvernos a sentar en el mes de junio, que fue lo que hemos hecho, ya llevamos tres o cuatro reuniones, y bueno, nosotros siempre tenemos, hay varias cuestiones cuando uno negocia este tipo de acuerdos, porque en principio lo que debe regir es poder continuar con algo que viene del primer mes del doctor Lungui, es que se han pagado los salarios siempre en tiempo y forma, o al menos se han demorado unos días, pero siempre entre los que marca la ley, y estamos convencidos de que cualquier negociación salarial tiene que privilegiar que eso se siga cumpliendo, con lo cual hay que hacer muy medido respecto a los acuerdos, porque también, además, somos todos los vecinos de Tandil que contribuimos con nuestras tasas para que estos salarios se puedan pagar, porque el presupuesto municipal se compone de dos partes, una de la que aportamos los tandileses y otra de la que viene de la coparticipación. Así que bueno, en ese marco se ha presentado una propuesta que es un 10% más a partir del primero de julio, y completar con un 3% en el mes de octubre. Esto se presentó el día sábado a la mañana, una reunión que tuvimos en el gremio, y hace unos minutos me acaba de confirmar Roberto Martínez Lastra, que de la recorrida que se hicieron por las áreas, ha tenido una buena aceptación, y estaríamos filmando mañana a las 10 de la mañana el acuerdo entre el Intendente y el Secretario General del Gremio. O sea, ¿fue aceptada la propuesta por parte del sindicato? Fue aceptada, yo creo que es una muy buena propuesta, en principio es una muy buena propuesta en relación a lo que otros gremios están firmando, Camionero firmó una propuesta un poquito dos puntos más que la nuestra, pero que se termina de completar en los meses de febrero y marzo del año que viene. Esta es una propuesta que me parece que acompaña el proceso del Intendente, ya en este marco de la economía tan bivalente que tenemos en nuestro país, siempre nos ha pedido que dentro de las posibilidades que tenga el municipio, que los salarios vayan acompañando el proceso inflacionario y que no se deprecien respecto a estas cuestiones. Correcto. El salario del municipal no es un salario alto, creo que tiene la ventaja de que, a pesar, con respecto a otros empleos que tiene estabilidad laboral, pero el sueldo no es un sueldo, por lo menos en los sectores de menos régimen horario, administrativos, sectores obreros, los salarios no son salarios muy importantes. Así que bueno, en razón de eso está bueno acordar porque me parece que le sirve al trabajador y también en el caso del Estado, en este caso del Ejecutivo Municipal, creo que nos permite también tener previsibilidad respecto a los gastos, respecto a poder trabajar sin conflicto, que es una cuestión importante que hemos logrado con el gremio en estos últimos años, que si bien ha habido conflictos sectoriales puntuales, los conflictos grandes de las recomposiciones salariales y los conflictos que pueden afectar en su totalidad a la comunidad, lo hemos podido llevar sin problemas. Después les voy a preguntar en el próximo bloque sobre el tema recolección, que por ahí es uno de los, digamos, cuando hay un problema en recolección es lo más visible, ¿no? Quiero consultarle también sobre eso. Y en el próximo bloque también hablar de cómo marcha el trabajo de los acuerdos del Bicentenario y hablábamos con el ingeniero Mario Sivalieri temprano del tema, así que si no le parece mal, en el próximo bloque iniciamos por ahí. El ingeniero Oscar Terucci está con nosotros, secretario de Gobierno, abordando varios temas. La noticia es que se logró el acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Seguimos hablando con el ingeniero Oscar Terucci, quien es secretario de Gobierno Municipal. Bueno, hablando de varios temas, uno tiene que ver con el acuerdo del Bicentenario, bueno, esta firma que se realizó en conjunto con el aniversario de Tandil, pero que, bueno, ahora son las etapas de trabajo. ¿Cómo se están realizando? ¿Dónde se reúnen? Porque hay distintos ejes que seguramente ocupan a distintas instituciones también. Sí, la verdad que ha sido una iniciativa importante. Me parece que ya el hecho de tener al municipio, a la universidad, y a las distintas organizaciones que componen el entramado social de Tandil, trabajando con la cabeza puesta en la ciudad y tomar como obligación acercarse a determinadas comisiones quincenalmente con un modelo de trabajo, una metodología de trabajo, que creo que fue lo que al principio se dudaba respecto del acuerdo. Nadie creo que dudó del acuerdo y de las ventajas que podía traerlo, sino que se lo vio como una especulación de que era un anuncio y nada más. Y la verdad que ha habido mucho compromiso de todas las organizaciones, no solamente de las organizaciones madres que convocaron, que fueron la universidad y el municipio, sino que en cada una de las reuniones que tenemos de los ejes, tenemos una muy buena participación de las organizaciones que están interesadas en cada uno de estos temas. ¿Cómo se organizan? ¿Los distintos ejes tienen reuniones por separado? Los ejes tienen reuniones por separado, tienen un coordinador por la universidad y un coordinador por el municipio, y luego de ese eje se desprenden temas. Correcto. Bueno, la idea de la estructura es que esos temas, si los pueden organizar o coordinar, inclusive gente de las organizaciones que no fueron firmantes del acuerdo, porque cuando se firmó el acuerdo se trató de buscar representatividades madres, porque si no era muy difícil, iba a ser un acuerdo firmado por 400 organizaciones. Algunas importantes faltaron también, bueno, que después fue reconocido también por el ejecutivo. Sí, puede haber errores, por supuesto, pero nosotros lo que le hemos dicho es que también que el acuerdo no puede permanecer indefinidamente abierto para firmar, pero cuando se cumple el año que viene, el primer año del acuerdo, nos parece que está bueno mostrar los resultados obtenidos, más allá de que hay ya una página web que va haciendo parcialmente los avances de los temas, los días de reunión y todo lo demás, sino que me parece que estaría bueno, y lo hemos considerado, y lo estamos charlando, de que aquellas organizaciones que efectivamente han trabajado a lo largo de este año y que han hecho los aportes necesarios para mostrar en las conclusiones, que terminen siendo firmantes del acuerdo después de un año de trabajo, nos parece que está bueno, y además que son las organizaciones muchas veces las que tienen el insumo más importante para aportar a la discusión o a la discusión o aportes significativos que puedan hacer a la concreción o a la definición específicamente luego del eje a implementar en un proyecto. Seguro. Oscar, otro tema que hemos visto en este tiempo es un cambio de organigrama en la estructura del Ejecutivo, direcciones que pasaron a depender de otras áreas, ¿cuáles fueron concretamente? Bueno, hablamos de turismo, de algunas otras, la ida de Jaime Fini también que genera algunos movimientos. Sí, es un gobierno dinámico que permanentemente está pensando, yo me acuerdo cuando surgió lo del decreto presidencial que hablaba de que no había que nombrar familiar, el recorte de la estructura, me acuerdo que en esos días me tocó a mí salir a dar la visión desde el Departamento Ejecutivo, y yo decía que nosotros repensamos permanentemente la estructura del Estado, de hecho ha habido, como vos decías, inclusive ha habido fusiones de direcciones y de secretarías, de secretarías no, pero de coordinaciones y de direcciones desde el decreto presidencial para aquí, que para nosotros son normales, digamos, no es una cuestión de que cualquier modificación en la estructura o cualquier funcionario que se retire, más allá de que nosotros tenemos consideraciones especiales por los aportes que hace cada uno de los funcionarios del Departamento Ejecutivo, bueno, esto es como el teatro, ¿no? El show debe seguir, hay que encontrar un reemplazante, el mejor posible, que pueda continuar, no solamente que pueda cumplir el rol, sino que pueda continuar con los proyectos que el secretario que estaba tenía. Exacto, de todas maneras la impresión que da el Ejecutivo, por lo menos hasta hace un tiempo, era que era un Ejecutivo en expansión, ¿no? Está bien, siempre se nos dijo, bueno, pero la ciudad crece, pero en tiempos difíciles aún daba la sensación, de unos meses a esta parte no, pero que era un Ejecutivo que iba agrandándose. Por ahí funcionarios que dejaban algunos cargos, pero no se iban a la casa, por ahí se los reubicaba en otro lugar y tenía que entrar uno en su lugar. Yo te voy a dar algunos ejemplos que hacen inclusive a mi Secretaría, no a la Secretaría de Gobierno. Nosotros en el área de Inspección General y Habilitaciones teníamos dos direcciones, una de Habilitaciones y una de Inspección, y un cargo de Coordinador en lo que era Concesiones, que era Bernardo Lustalo específicamente. Cuando se produjo la ida de Alejandro Rufa, se fusionaron una dirección con una coordinación y hay un cargo que no se ocupó, por ejemplo. Pero también crecimos en la Subsecretaría de Innovación Tecnológica, pero es un paso, me parece, creo que lo de Bernardo y lo de Inspección tiene sentido, pero me parece que también lo tiene la expansión y la creación de la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana. O sea, no todo es lo mismo y no para todo hay que achicar. Muchas veces el Estado tiene que pensar en las cuestiones futuras y estratégicas y debe crecer en algunos aspectos. Por ejemplo, el hecho de que la Dirección de Sistemas Informáticos estuviese en la Secretaría de Economía, tuvo sentido cuando la mayor importancia que tenía la Dirección de Sistemas Informáticos era procesar e imprimir las boletas y las facturas de las tasas municipales. Hoy ya la visión que tiene el Gobierno es absolutamente distinta a que debe tener una Dirección de Sistemas Informáticos, más cuando tenemos muchísimas aplicaciones y muchísimas visiones que es modernizar el Estado con la aplicación de la tecnología. Entonces, son cuestiones que van mutando porque la tecnología va avanzando y nos permite hacer determinadas cosas que antes no podíamos hacer y uno debe tener esa mirada al interior del Gobierno para ir reorganizando estas cuestiones. El cargo, por ejemplo, de Raúl Moyano, que se hizo cargo de la Secretaría de Desarrollo Local, es un cargo que no se cubre. Y no porque lo que hacía Raúl no tuviese importancia, sino porque el Secretario considera que puede rearmar su equipo de determinada manera que no es necesario que ese cargo se cubre. Sí, sí. ¿Pero comparte usted esto de que por necesidad, por lo que sea, hasta hace unos meses era un Ejecutivo en expansión? Y vos podés compartir conmigo que la ciudad de Tandil del 2003 no era del 2018. Sí, sí, es verdad. El tema es... En espacios públicos, en necesidades, en demandas de la propia comunidad. Ahora, nosotros hemos crecido en la oferta educativa desde el Estado Municipal. Podemos discutir o no si era necesario que crezca o no crezca. Claro, lo que yo pregunto, pero en realidad ahí el tema es, por ahí, se suma gente para cargos de coordinación, de dirección, alguna subsecretaría, y está faltando gente, por ejemplo, en lo que era parques y paseos, espacios verdes públicos, que no dan abasto, falta gente en lo que es control urbano vehicular. Entonces, se crece, pero se crecen funcionarios, por ahí no tanto en trabajadores. Si la ciudad crece, que como dijo usted bien, crecen los parques, crecen las plazas, pero no crece en la misma proporción la gente que tiene que ir a trabajar ahí, como por ahí en los cargos que le mencionaba. Si lo miráramos en valores absolutos, la cantidad de gente que se ha incorporado a cada una de las áreas, te podría demostrar que han tenido las incorporaciones que son necesarias, sobre todo el control urbano vehicular. ¿A usted le parece que es suficiente? Lo que pasa es que ocurre algo, no puede ser que no sea suficiente, pero es lo que el Estado puede también hacer para volver a lo que hablamos. Bueno, pero ahí volvemos a lo anterior. Digamos, el Estado puede crecer en la medida que puede crecer. Por supuesto, pero permíteme una cosa. También volvemos a lo que hoy hablábamos cuando el tema del empleo público y de la estabilidad laboral. La verdad que es llamativo que muchas veces la gente ingresa por los lugares donde se generan las vacantes, al año ingresan automáticamente, porque ahora además de que se hacen evaluaciones a lo largo del año, nosotros estamos haciendo 3 evaluaciones en el año, trimestrales, y si cumple con esas evaluaciones que se hacen, ingresa a la planta permanente. De cualquier manera, la ley ya prácticamente implica que hay que ingresarlo a cumplir el año, más allá de que las evaluaciones a veces no son óptimas. Luego que está en la planta permanente, digamos, salvo que tuviese alguna cuestión disciplinaria muy... Muy obvia, muy evidente, sí. No se lo puede desplazar. Y si mañana a mí me presenta un certificado médico que es avalado por un profesional de la medicina, porque acá también hay que hacer cada uno de los que intervienen y los que interactúan con el Estado, yo a veces no tengo manera de poder decirle que no necesito un cambio de tarea, porque tiene fobia de estar en la vía pública, en la atención de determinadas cuestiones. Y hay que correr. Y si no hay una vacante en otro lado, ¿qué se hace? ¿Hay que crearla? No, las vacantes se reasignan, o sea, esa persona, si cumple con determinados estándares y el certificado médico se lo permite, hay que reasignarla en otro lugar de trabajo. Claro, pero digo, ahí se está creando... Esa vacante, esa vacante no es una vacante que está posible y está, digamos, para poderla cubrir, porque eso implica un sueldo más. Por eso digo, se crea, esto es lo que usted plantea, lo hemos charlado con Villaruel también, gente que va o que ingresa a control urbano vehicular y después pasan estas cosas que pide una reubicación en otro lado. Lo que yo pregunto es... No solamente control urbano. No, está bien. Lo estamos estigmatizando. Pero bueno, es un ejemplo, con Villaruel hemos hablado. El tema es, ese lugar a donde tiene que ir es una creación, porque no siempre hay una vacante en el lugar a donde se lo puede ubicar. Sí, no es una... Lo que se crea en realidad es la necesidad de crear un reemplazante para esa persona que se fue, porque ahí sí hacía falta. Pero la persona que se fue va a ocupar un lugar que no estaba donde no se lo necesitaba en principio. Sí, puede ser que no se lo necesitara o puede ser que el área estaba necesitando de alguien y no se le nombraba por las restricciones presupuestarias. Ahora, indudablemente... Pero hay que nombrar otro en el lugar anterior. Ese es el problema. No tanto el que se resigna a otra área, sino el lugar que está faltando, la persona que está faltando en el lugar donde esa persona trabajaba. Y eso es así, digamos, no hay posibilidades de cambiar nada. Eso es el estatuto. Ese es el estatuto. Le cambio de tema, hablando de recolección de residuos, se trabajó mucho, y lo hemos charlado con usted en su momento, de poder cambiar el sistema que tienen los recolectores y que sea por productividad. Finalmente no se logró un acuerdo y tuvo que hacerse, perdóneme, quizá usted no esté de acuerdo con esto, una especie de parche. Se cambiaron las horas extras, ahora no se le llaman horas extras, sino que a un cúmulo de horas extras se le llama recorrido. Corríjame, por favor, si no está de acuerdo en algo. ¿Por qué no se pudo lograr ese acuerdo por productividad? Es decir, que iban a cobrar de acuerdo a la cantidad de residuos recolectados. ¿Fracasó eso? No, no es que fracasó. El acuerdo que se firmó es un acuerdo que se firmó por 90 días, con lo cual nosotros seguimos teniendo como pretensión ir hacia un sistema de productividad. No hemos bajado esa bandera, nos parece que era más justa. También del otro lado están los trabajadores, que también hay que escucharlos, porque la verdad que son los que conocen, conjuntamente con el director, con los capataces, con todos los que integran el plantel. Cuando uno va desde acá, desde mi oficina, por ejemplo, a mí que me ha tocado ir con algunos de mis compañeros, cuando vamos allá, la verdad que uno tiene el 60% de lo que ocurre en el sector y hay otro 40% que se entera cuando va y charla con la gente, con los trabajadores, con el director. Lo que se hizo fue salir de una modalidad de pago que nunca tendría que haber existido, esto es la verdad, porque es un sistema de pago por horas extras en un sector que es declarado insalubre y por lo tanto no puede cobrar horas extras. ¿No puede cobrar o no puede trabajar horas extras? Y si no las puede trabajar, no las puede cobrar. Le hago esta pregunta porque ahora, digamos, están trabajando más de las 6 horas en algunos casos y se le cambió el nombre, digamos. No, no trabajan más de 6 horas. Se desarrolla en el horario normal y habitual de trabajo. Pero cobran más de un recorrido. Porque nosotros, dentro de todo el esquema de trabajo que hemos hecho en estos 90 días, lo que hemos dicho es que el trabajador tiene como obligación por el hecho de pertenecer al sector de la recolección, hacer un recorrido diario. Esa es su obligación. Están formados los tríos. Bueno, para eso cobran 6 horas. Para eso cobran 6 horas. 6 horas diarias, digamos. 6 horas diarias. Si hay algún recorrido que por distintas razones no se puede hacer, que puede ser por falta de recurso humano, por falta de recurso humano, por ART, por camiones, bueno, distintas cuestiones que hacen al área, ese recorrido se denomina un recorrido caído. Si hay un trío que lo tiene que salir a hacer, se paga ese recorrido caído como adicional. Ahora también hay una cuestión. El capataz, que es la persona que tiene que ordenar y arreglar al momento de la partida todos los camiones y todo lo demás, cobra totalmente al contrario de lo que cobra el trabajador. O sea, hay cupos y el capataz va a cobrar cuando ese cupo se respete, es a la inversa de lo que hace el trabajador, ¿se entiende? Sí, sí. Para que ponga todo en condiciones, tenga condiciones, los camiones, los manda a la herrería, los mande al servicio eléctrico, todo lo que tiene la dirección de servicio para que se pueda prestar el servicio en buenas condiciones y haya la menor cantidad de recorridos caídos. Oscar, le agradecemos mucho por molestarse aquí hasta la ciudad. No, por favor, un gusto. Muchas gracias. Oscar Terucci, secretario de Gobierno, charlando de varios temas aquí en la ciudad.